Anoche vimos las imágenes e informamos sobre la detención de un hombre identificado como Florian, bueno, un hombre que se llama Florian Tudor, que es presunto líder de un grupo delictivo que opera en Quintana Roo. Vimos estas imágenes de cómo lo detuvieron, imágenes muy llamativas. Fue detenido por agentes ministeriales en las oficinas de la Fiscalía General de la República. Él iba, según esto, a una, como dicen los abogados, a una diligencia para revisar su situación legal. Él decía que tenía un amparo, que no lo podían detener. Y hoy un juez federal determinó que este hombre va a permanecer preso. Se lo llevaron desde temprano al reclusorio norte, mientras se lleva a cabo su juicio de extradición a Rumania, donde las autoridades lo requieren, lo demandan. Pero eso podría tomar tiempo, porque otro juez en el juzgado décimo de distrito en materia administrativa frenó la extradición rápida que al parecer se buscaba, la extradición de Florian Tudor a Rumania, ya que este juez le otorgó una suspensión provisional. Así es que en tanto se resuelve su amparo y se determina si se va rápido a Rumania, el señor Tudor permanecerá en el reclusorio norte.